un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.rayocronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia o fuco star todo el universo de la magia atrapado en una gota bueno sí como de costumbre bienvenidos al oráculo del fin de semana bueno otro fin de semana complejo otra semana también sin destino y otros días sin destino vamos a hablar un poquito antes de irnos ya con el oráculo como tal mentiremos algunas cosas juguemos a la charladita todo esto va a pasar amigo mío amiga mía todo esto va a pasar pero viene una serie de cambios viene una serie de cosas se están preparando muchísimos cambios para la tierra y sin duda hay que ir un paso adelante no se van a acabar los besos ni los abrazos probablemente el saludo de mano vaya minimizándose pero la interacción social sin duda volverá con algunos cambios claro estos cambios que van a venir al mundo obedecen a la experiencia que se adquiere durante toda esta temporada de aislamiento como muchísimas empresas muchísima gente muchísima economía tiene que buscar las alternativas tenemos que reconstruirnos y hay que reconstruirse hay que comenzar a mirar las diferentes opciones hacia el futuro no es que no las vayan a imponer en el nuevo orden mundial esa es una pregunta que hace muchos oyentes llegan orden mundial el orden mundial apareció hace unos años que ya está funcionando pero no es lo que mucha gente imagina de las diferentes sectas de manipulación humana no el mundo tiene que ir y enrumbarse a otros horizontes indudablemente lo que ocurre con estos cambios que llegan son cambios que se han demorado en aplicar cambios que estaban latentes cambios que estaban allí y que hoy por hoy la misma circunstancia la misma situación nos lleva a tomar esas decisiones a las cuales hay que estar preparados que va a pasar con los empleos que va a pasar con el trabajo que va a pasar cuando esto termine pues amigo mío que va a pasar que vamos a reconstruir la economía del mundo que vamos a reconstruir el mundo que vamos a empezar otra vez con una nueva visión con con nuevas ganas con nuevos estímulos con una serie de nuevas respuestas pero con un enemigo que todavía no se ha controlado entonces siempre va a existir esa posibilidad que esto se alargue y va a existir la probabilidad muy grande que la situación pueda llegar a no tener un límite durante este año sino que vamos a tener un 2020 complicadísimo al menos aparece en sombras que así lo indican que la situación vamos a tener que convivir con una situación compleja y durante la convivencia pues vamos a tener que ver otras alternativas de la vida qué voy a hacer a qué me voy a dedicar qué va a pasar con mi familia con mi vida conmigo amigo mío amiga mía a reconstruirse hay que empezar a mirar diferentes alternativas el plan A el plan B no es fácil y para nadie es fácil absolutamente para nadie excepto para la gente que se preparó para este tipo de eventualidades entonces alguien va a decir bueno pero cómo se preparaba a uno a lo dijimos durante muchísimo tiempo en la radio hay que dar el salto hay que hacer el cambio hay que trasladarse del mundo al mundo virtual y eso hay que seguirlo haciendo el estudio la capacitación el trabajo todo va a ser por internet van a ser unos días todavía más no digamos que oscuros porque ya se empieza a ventilar los cambios con la del arribo del verano el virus puede atenuarse puede calmarse y puede dar cierta dosis de confianza el problema es que no tenemos mucho tiempo porque solo tenemos mayo junio julio y se acabó la historia prácticamente el año van a ser cuatro meses de trabajo en agosto septiembre cuando vuelve a llegar las bajas temperaturas el asunto se puede complicar confiemos que aquí allá ya exista unos medicamentos y unas vacunas sin embargo el oráculo dice que ya hay que ya hay muchísimos elementos listos que solamente están esperando bueno lo que están esperando si no lo puedo decir al aire y porque me metería en unos líos mejor dicho no seguiría el programa digamos que hay un tipo de reuniones muy especiales por allí y se está esperando un consenso negociaciones bien interesantes una jugada de ajedrez todo está en unos niveles piramidales entonces se están acomodando algunas cosas cuando se acomoden pues bueno todo esto va a funcionar otra vez y que nos afecta eso bueno que tenemos que trabajar más pero van a existir buenas alternativas esto hace que que hayan cambios cambios emocionales cambios sociales esto hace que la gente mide cómo estaba el mundo y cómo lo podemos mejorar hay que dejar de ser tan fatalistas que todo va a ir a un caos absoluto y que de esta no nos vamos a levantar claro nos vamos a levantar volverán los trancones de tras milenio volverán los trancones de los carros seguirán muchos almacenes funcionando otros no seguirán muchas cosas pero cambiarán irán entrando en un cambio porque porque hemos descubierto alternativas no las queríamos aceptar pero son las que están actuando en el día de hoy que han mostrado su eficacia así que no le vaya a parar muchísimas bolas al futuro prepárese para el futuro todo esto pasará dice el oráculo vamos a tener momentos un poquito complejos pero no muchos ya el impacto inicial de esto la mala noticia ya todo el mundo la asimiló y bueno todos los días empieza la curva como la llaman ahora todo el mundo pues que la curva empieza a disminuirse es más la gente que se empieza a recuperar que la que se muere las personas que se mueren cuando una persona investiga quienes mueren pues son personas que tienen unas patologías unas enfermedades supremamente difíciles y obviamente hay un se complica el sistema todo el cuerpo y esto como que acelera un proceso pero bien es una situación que tenemos que sacar adelante que tenemos que ventilar vale la pena aprovechar y vale la pena esta charlita pequeña para que usted defina un poquito de parámetros hacia el futuro la sociedad está dividida en muchas muchas escalas las personas se acostumbraron a una zona de confort por favor Omar yo vendo arepas yo vendo tintos que va a pasar conmigo que seguirá vendiendo tinto seguirá vendiendo arepa si quiere obvio es que eso no se va a acabar pero es que ya tengo 45 años quién me va a contratar póngase a estudiar en internet por favor póngase a mirar cuánta gente hoy está fabricando tapabocas eso ayuda hay que reconstruirnos hay que mirar las opciones pero hay que estudiar en este momento el mundo se va a dividir en los dos mundos el mundo digital que esto va para todos los oyentes el universo digital el e-commerce el comercio electrónico esto va para un nivel no es un nivel impuesto por los Illuminati ni por los reptilianos ni por mis amigos de allá arriba ni por el grupo no sé qué diablos que son multimillonarios no esto es lo normal del avance tecnológico vamos a vivir una sociedad en dos grupos el grupo que trabaja en el mundo virtual que va a ser muy acelerado demasiado rápido donde las transacciones ahora con la llegada de la red 5G que tiene tanta hiper velocidad pues va a ser el mundo donde la gente va a estudiar una dos tres carreras o va a estudiar lo que necesita donde ya una carrera en la universidad no dura cinco seis siete años donde el negocio de la universidad eso ya no va a existir ahora hay carreras de dos años y medio porque porque se estudia todos los días no hay vacaciones es créditos y depende de las ganas que usted le ponga para estudiar saca una carrera en dos años entonces qué va a pasar ese mundo digital el mundo virtual y esto es del oráculo va a abrir una brecha grandísima contra el mundo no virtual o el mundo en lo que estamos acostumbrados entonces obviamente la persona que va a vender vestidos o ropa para mujer y tiene un local grandísimo 16 empleadas y entra la gente a comprar la ropita comprar los vestidos haga mirar a medírselos allá en el vestir todo eso ese es un mundo el otro mundo es la gente que prende su computador su teléfono celular entra a un almacén mira el catálogo me gusta este vestido este vestido este vestido pim 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 pago me llegan cuatro días a la casa no me quedo bien lo devuelvo si se da cuenta más o menos la brecha para estar las universidades físicas que están mandadas a recoger no van a funcionar más mientras están las universidades digitales o virtuales entonces el mundo se va a dividir en esos dos en esos dos parámetros terminará siendo absorbido por el mundo virtual a la larga sí porque mucha gente va a ir a ver el vestido que está vendiendo la señora en un almacén donde tiene que pagar empleados y la persona va y mira el vestido ahí va y lo compra por internet desde la casa entonces qué pasa que quien no tiene que pagar empleados quien no tiene que pagar un local quien no tiene que pagar una cantidad de cosas porque tiene una vitrina 24 horas al día 7 días a la semana con secretaria gratis y respuestas automáticas va a vender el vestido a menor valor si se empieza a comprender cómo va a funcionar la economía del futuro el futuro es en la semana entrante si esta semana que comienza el próximo lunes lo que pasa es que porque estamos en aislamiento no vemos lo que ve el oráculo la cantidad de plataformas que se están creando en este momento en el mundo con la nueva 5g la cantidad de elementos de comercio la cantidad de bancos virtuales graves de lo que le estás diciendo la moneda el billete como tal también va a desaparecer en este momento van a llegar los bancos virtuales donde usted va a tener lo lo mismo una cuenta pero son solo números y tiene una tarjeta virtual todo eso va a llegar en eso están es que no quiero hablar de lo que está por allá abajo de la mesa entonces todo eso va a hacer que haya un cambio si usted no sabe trabajar con internet no sabe comprar por internet empiece a hacer prácticas durante los próximos días ya que tienen la oportunidad en la casa por eso se va a dinamizar ok en el mundo de las conspiraciones el mundo de las conspiraciones amigo mío ha existido siempre y siempre existirá y hay motivos muy serios para suponer que existen conspiraciones pero como todo en la vida es pruébelo bueno entonces no vamos a entrar al mundo de las conspiraciones con lo que está pasando pero si hay una serie de cambios que es interesante hablar de este tema debemos pensar en el futuro el futuro no está escrito no tenemos un destino para la semana entrante porque estamos aislados pero usted puede ser creador de un nuevo destino sin importar su signo del zodiac sin importar su inter signo del zodiac se puede ser un nuevo creador debe evaluar todo eso que viene en camino que van a cambiar muchas cosas todas el sistema de salud del mundo después de esta continencia y esta situación pues va a tener que replantear y estar preparados para cualquier otro tipo de eventos entonces vamos a tener el famoso chip mucha gente pero claro eso es lo que dice la biblia en el apocalipsis marcarán con una cosa en la mano en no sé dónde o en la frente y con el número 666 a mí que me coloquen todas las cosas que quiera con el número 666 que es el de la buena suerte yo sé por qué le digo que es de buena suerte no amigo mío no es esa la idea vamos a quitarnos de la cabeza un poquito de cucarachas el chip que se quiere colocar en este momento para el mundo es para mejorar el sistema de salud ya se está implementando en colombia no con un chip se está implementando en todo el mundo que su historia clínica que usted pueda tener consigo mismo no sea un chip implantado en su mano puede ser una aplicación en su teléfono celular donde está toda su historia clínica que enfermedades tiene que le pasa que le sucede que tiene cuáles han sido sus tratamientos cómo se le puede ayudar en un momento inmediato si tiene un problema renal necesita de un trasplante de riñón quién tiene quién es compatible con usted es utilizar la tecnología en beneficio de cada ser humano mire que si las élites que manejan el mundo claro hay otro tipo de cosas dentro de este mundo de misterio pues ellos tienen mucha plata que sigan viviendo rico y todo el mundo va a seguir trabajando y que quiere ser rico en el mundo puede hacerlo amigo mío en este momento si usted es una persona que quiere entrar y subir en la pirámide y formar parte de los multimillonarios del mundo comprarse una isla tener una casa de 32 millones de dólares vivir como un rey nadie lo impide otra cosa sería que no existiera la posibilidad en este momento programadores de 14 15 16 años en eeuu en alemania en suiza en bélgica programadores crearon aplicaciones las cuales llegaron a vender entre 18 20 y 25 millones de dólares entonces piense que hace un muchacho de 22 años o de 20 años o de 17 años con 25 millones de dólares claro que podemos trepar podemos subir eso va a depender por eso el mundo se va a dividir en dos usted verá en cuál de los dos lados juega tengo 60 años a ok pues si tienes 60 años póngase a estudiar no pero es que yo estoy viejo para eso la tecnología me come justifica tus limitaciones y obviamente las tendrás amigo mío en este momento hay que hablar de la cuarta edad no de la tercera edad en este momento la mejor la mejor edad de los seres humanos está entre los 50 y los 75 años los presidentes en eeuu los mejores están entre los 75 y los 80 años la experiencia de la vida tenemos ya una tasa de longevidad muy pero muy alta hay personas que tienen 100 años 110 años 115 años 120 años y empiezan a mantenerse muy bien entonces no podemos decir que a los 60 años usted es viejo usted es vieja o a los 70 años usted es un anciano está en la mitad de la vida amigo mío si se cuida si hace deportes y entrena y para eso no se necesita plata ok entonces tiene todo y pues qué puede decir los que tienen 20 y 30 pues todavía tienen un recorrido larguísimo si lo saben aprovechar pueden llegar a la cumbre de la cima de los multimillonarios del mundo quien se lo impide no hay un grupo illuminati que le impide a usted crecer no hay un grupo reptiliano que le impide a usted progresar quien se lo impide usted es su enemigo usted es su límite usted es su reptiliano usted es su propio illuminati que le dice no puede hacerlo pero nadie se lo impide absolutamente nadie entonces la preparación hacia ese futuro estamos viviendo un momento impresionante supremamente espectacular si quiere criticar mis palabras hágalo pero no estoy viendo un problema no estoy viendo la situación que mucha gente ve como algo fatalista estoy viendo el renacer de un nuevo proyecto de un nuevo ordenamiento con unas nuevas alternativas increíbles para todo el mundo para todo el mundo es todo el mundo si usted sabe hacer arepas venda arepas por internet si sabe hacer comida venda comida hay que felicitar a los chefs colombianos que vivieron un momento como la lo vivió todas las empresas de crisis que hago tuve que echar a todos mis empleados lloramos frente a la cámara pidiéndole disculpas a los empleados claro porque eso duele y que voy a hacer me quedé con un local nadie me compra porque nadie va a venir a comprar pero la misma necesidad que hizo a no después de un momentico yo voy a hacer una cosa yo tengo que sobrevivir voy a coger la harina voy a coger el arroz voy a coger la papa voy a coger la salsa voy a coger esto voy a coger un paquetico de sal unas dos copitas de aceite aquí está la receta para que usted haga un pato a la naranja o no sé qué cualquier receta felicito a los chefs entonces de una vez vendió el kit y la receta tome prepárenla en su casa aprenda a cocinar entonces qué pasa que la necesidad permite ser creadores eso no lo había visto el chef si no es por lo que necesita hacer ahora entonces cuando esto pase el chef que va a decir que me da más resultado vender la comida en el restaurante o vender la receta y la receta se la puedo vender a todo el mundo el restaurante se la vendo a 20 comensales que pasan por la esquina eso es lo que quisiéramos ver la única el único freno para que usted progrese es su mente su negación sus conceptos sus creencias sus supuestos amigo mío hay una cosa muy interesante en esto si usted no tiene la disciplina para estudiar y dice no es que yo quiero estudiar en la universidad física para ir a encontrarme con los amigos igual la misma vaina hoy los profesores lo van a poner para que haga tareas y trabajos en internet en su casita solo va a ir a perder tiempo si usted no tiene la disciplina para algo no tiene disciplina para nada si no tiene disciplina para nada usted solito solita va a empezar a descender en el espiral del solito de su vida y se va a convertir en un limosnero del alma pidiendo la ayuda a todo el mundo si usted tiene disciplina se va a empoderar de su propia vida se va a mirar en el espejo del baño va a mirarse fijamente y va a decir y cuacuac a partir de hoy cambió mi vida porque soy un ganador no porque soy un perdedor y nadie va a venir a ayudarlo dios no existe entonces no va a venir dios a ayudarle a absolutamente a nada el diablo tampoco tampoco puede hacer pactos con él es usted consigo mismo por eso amigo mío entramos a la mejor época de la humanidad que la pandemia sí claro que se morirán muchos si se morirán muchísimos la gran mayoría de ellos son personas que lamentablemente tenían preexistencias de patologías supremamente graves pero esto pasará pero paralelamente con la lamentable y dolorosa muerte de muchísimas personas esta gran oportunidad y esta gran apertura será para los ganadores todo va a pasar pero va a pasar para mejorar que volveremos a vivir como antes no pero si volveremos a seguir socializando como antes teatros restaurantes porque es que la pandemia se va el virus se va entonces volvemos a tener la misma actividad que si vamos a moteliar claro vamos a ir a un motel a pasarla rico tres horas cuatro horas cinco horas lo que sea que vamos a seguir paseando que vamos a seguir disfrutando claro pero los niveles sociales van a ser diferentes no va a existir el estrato rico y pobre va a existir tecnologías mundo virtual y un mundo real es lo que va a existir en el futuro bueno ahora para jugar a la charladita un poquito no tenemos destino amigo mío la semana entrante seguimos en el aislamiento no hay forma de decirle al signo de aetoc o de draco o de capricornio o de cáncer o de tauro o de pisis o de géminis o de leo o de acuario o a ningún intersigno pegaso delfos astreo vulcano no existe porque usted no puede crear un destino amigo mío estamos viviendo el destino del mundo entonces nos toca aceptar ese destino cuál es su destino estar en su casita toda la semana no exponerse no contagiarse evitar el contagio por favor ese es su destino la semana entrante estarse en su casita eso es el destino que usted tiene y no solamente que tiene es que le toca a no ser que quiera pagar como un millón de pesos colombianos en eso y fuera de eso pues evita un contagio y evita estar enfermo y evita morirse así de simple bien entramos con el oráculo para la semana entrante estamos entrando a la noche de cuarto menguante la luna se aleja poderosamente de la tierra y produce una succión muy pero muy fuerte al alejarse del perigeo y empieza a ascender hacia el cielo y esto va a generar que toda el magma los líquidos se suban quiero recordarle a todos los oyentes que el oráculo es un programa netamente de entretenimiento nos asomamos a ventilar algunos temas que a veces suceden es como para pasar un rato agradable el oráculo está basado en tres cosas importantes sino que son los eventos que no obedecen con la voluntad humana que si el coronavirus es un sino no se sabe porque si fue una equivocación de un científico en un laboratorio se le escapó el virus fue la decisión de un ser humano entonces no es un sino es el destino pues sí 300 personas van en un avión y han colocado su destino en las manos del piloto depende la decisión del piloto es más o menos la relación algo mágico el lado mágico que es el que entrelaza los destinos el que hace que usted esté escuchando este programa aquí y ahora y el destino amigo mío que es el que nosotros construimos con base en nuestras decisiones el destino de las decisiones que un ser humano toma están influenciadas por la luna por el sol por la estación la luna influye mucho sobre nuestro estado psíquico y nuestra capacidad de impulsos para evaluar o rechazar una determinada situación pero como en este momento estamos viviendo atrapados por la misma circunstancia mundial pues solamente ese destino que usted puede tener es el que comience a generar en su mente y esto es solo su libertad si usted acepta el reto y el desafío de empezar una nueva vida comience por tejer un nuevo destino cuando la puerta de su casa se abra y volvamos nuevamente a una semi normalidad usted verá qué decisiones toma con base en esto entramos rápidamente entramos muy temprano pero muy temprano en el año entremos al clima que nos va a afectar muchísimo empiezan los arreboles de verano demasiado temprano en el año quiere decir que tendremos un verano muy largo tal vez esto ayude a minimizar el problema del coronavirus o el COVID 19 fuertes temperaturas para todo Estados Unidos desde Washington desde el norte de Estados Unidos hacia abajo tendremos muy buenas temperaturas a partir de esta semana ya en Montana que está cerquita Canadá igual que Dakota del Norte Minnesota Wisconsin todos estos que están aquí pegaditos a Canadá pues todos estos estados empiezan a acumular muy buenas temperaturas 18 19 20 24 25 grados en Nueva York algo de frío más o menos pero en lo demás centro de Estados Unidos temperatura muy agradable que va en aumento esto va a acabar la grasita que tiene el virus el virus tiene una capa de grasa muy muy liviana y con un poquito de temperatura se derrite y el virus se desintegra por eso la temperatura del verano lo va casi que aniquilar bien todo lo que tiene que ver con California Arizona Nuevo México Texas Luciana que es el sur de los Estados Unidos los aprendas en los estados del sur de Estados Unidos incluyendo la Florida una temperatura supremamente agradable para toda la semana en México aumenta la temperatura igual para todo Centroamérica Colombia con unos agradables 25 a 30 grados Venezuela de igual forma Brasil de manera similar perú Ecuador Bolivia Argentina Chile lo mismo que si Argentina ya está la Patagonia supremamente agradable temperatura casi primaveral esto mismo se presenta en toda Europa España con temperaturas ya más agradables de cerca del Mediterráneo entre los 18 20 25 grados igual para el norte de África centro de África 30 32 grados Australia con una exquisita temperatura Indonesia y la única parte Siberia con temperaturas bajo cero pero ya el sur de Rusia empieza a despuntar la primavera en el Medio Oriente también igual o sea que vamos a tener por temperatura temperatura el planeta se está autorregulando está manejándose la la contaminación que se ha retirado nos va a permitir disfrutar de un verano anticipado que va a venir paralelo con el término de la cuarentena del término del aislamiento entonces vamos a salir a un verano muy rico en Colombia no hay vacaciones me parece una excelente la mejor decisión que pueden tomar de aquí en adelante es que se acaben los festivos tranquilo no me vaya a pelear en serio de verdad los festivos deben acabarse en todo el mundo si queremos recuperar la economía difícil probablemente o en su diferencia que hagan un negocio que la gente que quiere descansar en un festivo tenga el empleador el derecho de descontárselo de su sueldo hay si nadie va a descansar hay que ser equitativos justos hay que colocar todo en equilibrio que eso es algo que viene después de que esto se acabe se va a buscar equilibrar toda la balanza algunos les gustará a otros no les gustará pero amigo mío una cosa es el trabajo y otra cosa es la diversión a mucha gente no le va a gustar el tema pero bueno pero es una muy buena idea en serio bueno cuando uno es empleado y quiere descansar viernes sábado domingo lunes y que le sigan pagando pues muy chévere el problema es que ahora el palo no está para cucharas muchos empresarios están en una situación complicada y mucha gente empleada debe pensar en la empresa que le está dando la mano que le está acompañando y con la cual está elaborando bien no le gustó la noticia bueno prepárese vámonos con lluvias para toda esta semana que comienza toda la semana entrante vamos a tener lluvias centro por ejemplo de Sudamérica Brasil Colombia Perú Ecuador fuertes tormentas chubascos van a presentarse y también situación de algunas inundaciones en Brasil vamos a tener noticias en Brasil muchísima lluvia bastante lluvia en Colombia algo de lluvia en México algo de lluvia en la costa oeste de los Estados Unidos en Alaska y en Canadá también buen clima para toda Europa casi lluvias en África algunas lluvias en Indonesia y algunas lluvias al sur de China pero no serán de una magnitud enorme durante esta semana tendremos precipitaciones si tendremos cielos en algunos lugares del mundo supremamente nublados pero nosotros tendremos algún tipo de lluvias básicamente casi que escasa la lluvia en el mundo para esta semana vienen varias otras vienen varias vienen otras cosillas al lado de la lluvia bueno por el otro lado tendremos fuertes pero fuertes tormentas no necesariamente de lluvia sino tendremos fuertes tormentas con algunos vientos huracanados y probables chubascos en toda la costa atlántica de Colombia todo lo que es sobre el mar Caribe la situación se puede llegar a complicar sobre Cuba Jamaica el Golfo de México todo lo que está entre México y la Florida que es el Golfo de México la situación va a ser caótica pero caótica es caótica que llega a producir mareas muy altas y llega a producir también algún tipo de tormentas y algunas situaciones bien complicadas igual para el sur de India la situación se puede complicar en este sector y para el norte de Australia y todo Indonesia que puede llegar a tener cosas bien pero bien interesantes hay que tener muchísimo cuidado con el clima porque esta semana la falta de lluvia puede llegar a generar temperaturas supremamente altas tendremos fuertes vientos en la costa este de los Estados Unidos allá cerca de Nueva York a Mirna a todos mis amigos a Sandra en Connecticut a toda la gente en la parte tria estatal mucho cuidado con los vientos de esta semana que serán bastante fuertes como el que pasó en Bogotá la semana anterior o la semana que termina básicamente es el único punto del mundo donde se concentran fuertes cambios y ventiscas muy poderosas en el otro extremo del mundo muy cerca de Japón también fuertes vientos y ráfagas de vientos que pueden causar bastantes problemas será una semana muy rara en el clima tendremos en algunas partes del mundo unos cielos despejados espectaculares Carolina en Londres le recomiendo la semana entrante mirar el cielo tendremos algunos lugares con cielos muy despejados en algunos sitios de Estados Unidos centro de Estados Unidos centroeste de Estados Unidos cielos despejados igual para la gran mayoría de los de los países tendrán momentos de cielos y nubes ideales para ver ovnis toda la semana entrante vamos a tener avistamientos de cosas raras en el cielo no no aparece en el oráculo pero en cualquier momento se puede formar un gigantesco tornado gigantesco es gigantesco tornado en el centro de los Estados Unidos hay que estar atentos este tornado puede llegar a atravesar tres estados generando un verdadero caos igual los tornados que no son normales en otros lugares del mundo como en Argentina pueden llegar a aparecer igual para el lado de España así que tendremos bastante 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 cosas para mirar con el clima ahora viene la situación complicada amigo mío Italia está en un problema muy grave Italia está en una situación complicada no solamente por el coronavirus sino por todo lo que pasa allí la situación en el Vaticano en Roma que empieza a ser dramática y empieza a tener verdaderos visos de quiebra de la iglesia la situación se le complica cuánto pierde la iglesia ahora en el mundo y como cualquier empresa amigo mío ahí Dios no va a ayudar pero el descalabro económico es tenaz paralelamente con ello hay una sombra grandísima en Italia donde los dos volcanes que quedan allí cerca de Grecia pueden llegar a producir algún tipo de desastre tanto el etna en Italia el volcán etna que puede llegar a ser erupción esta situación es bastante inquietante y que puede llegar a producir algún tipo de erupción volcánica el caso es que sobre este sector del Mediterráneo las cosas van a complicarse igual para Grecia con fuertes pero muy fuertes ventiscas en los próximos días y con una muy baja presión esto puede llegar a generar también algunas situaciones incómodas igual para el norte de Europa entonces en Italia tenemos una situación complicadísima a nivel vulcanológico igual para el Perú igual para Colombia igual para Centroamérica pero por lo menos dos volcanes nos pondrán en alerta la semana entrante en diferentes partes del mundo o al menos mínimo dos pero podemos tener hasta cinco volcanes como en el caso de Hawái porque la luna chupa al alejarse produce como un émbolo de una jeringa esa succión de los líquidos y el magma va a subir se acumula muchísima energía en la tierra muchísima energía atención toda la falla de San Andrés desde Alaska hasta la Patagonia pasando por California Centroamérica Suramérica los movimientos telúricos no van a parar igual en el Mediterráneo una vez más allí aparecen tendremos en el Japón pero estamos otra vez con algún tipo de descompensación de una placa tectónica la cual puede terminar en un colapso hay que estar muy atentos por favor tenga una linterna cargada ojalá si tiene un radio transistor ojalá lo tenga hay posibilidades de que se vaya a la luz no es solo por predicción oracular sino por lógica el hiper consumo de luz eléctrica en todo el mundo toda la gente en la casa todo el día viendo televisión computadores la sobrecarga puede llegar a colapsar el fluido eléctrico entonces es bueno tener las cosas que se requieran ante cualquier situación inesperada tendremos fulguración solar esta semana probablemente dicen mis amigos de arriba que hay que estar atento con las señales del sol día jueves viernes fulguraciones igual algún evento climático se va a presentar en las horas de la madrugada no sé dónde ojalá lo supiera cualquier evento climático pues esta vez se presentará a las horas de la madrugada políticamente el mundo fuera de alguna serie de situaciones inesperadas que tienen que ver con las cárceles que tienen que ver con unas dos tres balaceras de desespero en los eeuu allá que hay mucha gente armada aislada con trago con desesperación con aburrimiento culpando al mundo pues no va a pasar una cantidad de gente que se ponga por ahí a llamar la atención cometiendo algún tipo de tiroteos desde algunos edificios o ventanas algo así ojalá sea una película que van a estrenar en netflix bien situaciones dramáticas en nueva york pues ya lo sabemos no vamos a hablar de los muertos y siguen las negociaciones en muchos lugares del país del mundo tratando los políticos también están encerrados en su casa no hay nada amigo mío cualquier cosa que ocurra en este momento sale del sombrero del mago y es algo totalmente inesperado que el oráculo no está ventilando amigo mío a dónde va el virus lo van a controlar se va a empezar a aparecer alguna cantidad de muy buenas noticias sobre este tema y a estar atentos entre la situación de un triángulo muy difícil de manejar la semana entrante ustedes recuerdan que hemos hablado del problema Colombia Venezuela el problema Colombia Venezuela se puede acrecentar dramáticamente la semana entrante hacia el día miércoles parece que el apoyo de China a Venezuela puede llegar a generar bastante inquietud en los Estados Unidos y fuera de eso lo que está ocurriendo en el mar Caribe en el Atlántico lo Atlántico Sur lo que está ocurriendo por el Pacífico lo que está ocurriendo sobre la parte espacial del norte de Sudamérica todo esto puede llevar a que el presidente Nicolás Maduro tenga que tomar algún tipo de decisiones bien sea renunciar o no sé pero el asunto sí se va a calentar muchísimo esta semana algunas veces algunas ocasiones decíamos algo por allá en Cuba en Nicaragua lo hemos nombrado varias veces algunos países tienen la moda de que si algo pasa lo callan no lo dicen pero vamos a tener noticias tanto de Cuba como Nicaragua durante esta semana el caso es que por ahí va a haber una cantidad de problemas de chismes cuentos y enredos pero no se va a poder solucionar nada hasta que la gente no empiece a laborar de hecho se va a destapar no digo groserías pero se va a destapar una olla podrida que va a involucrar a muchísima gente de Colombia incluyendo políticos y periodistas pero esto no va a salir por Colombia esto va a salir por otro país no sé parece que alguien hubiese hackeado algo y hubiese mandado los datos espérense un poquito y verá que va a ser una telenovela bien interesante que se va a morir mucha gente sí actores actrices personas de la farándula personas que tienen que dejar este mundo recuerde que la muerte no existe existe una transición del espíritu póngale mucha ganas a la vida amigo mío estamos aquí para el desafío el reto de la vida para guerrearnos estos momentos para mirar hacia el futuro esté atento con las señales del cielo vienen buenas señales alguna aparición de aves muertas todo esto es normal estamos en un momento trascendental de la humanidad que puede traer unos cambios donde usted sería afortunado de vivir esa esa zozobra de la sorpresa lo increíble pues un abrazo para todo el mundo Mario en la ciudad de Bogotá Señor muchísimas gracias un abrazo para usted Camila Daniela Geraldine Yasmín en la ciudad de Girardot un abrazo para ellas desde acá y un abrazo para todo el mundo Michael Franci allá al sur de la Florida un abrazo para Liz también y para todos nuestros compañeros de trabajo le cuento a todos los oyentes que hay cambios en Wicca no hay sedes físicas en Wicca no van más las sedes físicas a partir ya del momento en que todo esto va a funcionar estamos en preventa los productos ya la semana entrante empezamos a hacer envíos y todo se va a manejar por internet así que le recomiendo a todos los oyentes a todos mis amigos que escuchan los programas que empiecen a tratar de interactuar con las páginas de Wicca las páginas de ofioco y la página de Amazon por favor un abrazo para todo el mundo consultas con Junior por WhatsApp consultas conmigo también por WhatsApp un abrazo para todo el mundo nos vemos chao